vale como entrenamiento para cualquier cosa que queráis vender mira cómo se puede hacer para que una a mí me dijo una vez un vendedor que para que algo se vendiera bien para que tú vendieras un producto o algo tu producto tiene que aparecer qué es el mejor para ti que es el mejor para ti vale no es mejor que los demás sino que es el mejor el apropiado para ti y ya está con eso lo vendría da igual la calidad del producto en el año que tenga da igual la premisa es sencilla sabes que tú que el producto ahora mismo sea el mejor para aquí para lo que necesitas ahora vale entonces este artículo juega un poquito con bastante un poquito o bastante con eso pero que luego claro luego vamos a ver que esto estos artículos funcionarían si no hubiesen redes sociales y si esto lo pusieras por ejemplo en el típico periódico que coge por la mañana sabes para leer te vas a currar convencería pero habiendo redes sociales habiendo google donde puedes buscar cosas pues la verdad que me hace mucha gracia que se hagan este tipo de artículos yo sé que hay gente que va a decir joder es que eso es a ti te molan a criticar y esto es un artículo que lo que está enseñando las virtudes del artículo digo ya puede ser pero es que yo creo que el consumidor o los usuarios lo que nosotros queremos es cuando nos presentan un artículo queremos que nos enseñen cómo es el artículo antes de comprar lo que pasó está en las redes sociales y los vídeos y ver los puntos positivos los puntos negativos y cómo está hecho y todo para algo decir la compra porque estamos además en una situación económica que no podemos estar a voy a buscar para voy a comprar esto para probarlo que me hace gracia que no 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 estamos jodidos para llegar a fin de mes como para perder el tiempo comprando productos sin saber cómo son entonces me ha hecho bastante gracia no sé si se ha acabado lo de la publicidad ahora o te pone cuando se acaba es que no quería empezar a ver son casi a lo mejor cinco minutos de publicidad ahora creo que a ver jeroma play bienvenido no sé si hay publicidad si hay publicidad ahora alguien me lo puede decir y si no pues que no me lo digas que yo creo que ahora mismo está hay un corte de publicidad bueno lo decía no puedo decir el nombre del artículo ni el nombre del que escribe el artículo y nada porque te pueden acusar tweets de difamación vale entonces bueno pues yo te digo es una noticia que un artículo que sale cuando buscáis con el móvil buscáis las noticias que hay os salta y ya está os lo voy a leer además que el tío empieza diciendo análisis y pruebas o sea como si le fuera a hacer análisis y pruebas al al objeto dice he probado el televisor para llevar a todas partes de casa me ha abierto un mundo de posibilidades vale eso es un televisor dice el televisor futanito vamos a llamarle dice es un innovador televisor con ruedas que demuestra como la innovación y el ingenio puede dar lugar a dispositivos extremadamente útiles al oro la innovación y el ingenio la innovación sobre todo la innovación vale la innovación eh el tal fulano este que tampoco puedo decir el nombre o sea se ha escrito un artículo que ha flipado dice la marca tal ha apostado por la innovación en muchos de sus productos no digamos que no es una marca muy conocida que innova en muchos productos la compañía coreana vale es una compañía que es de corea tendría que haber dicho pero bueno ha querido en muchas ocasiones salirse de la norma y su historial en productos que se salen de la tangente es palpable en españa y el resto del mundo la última prueba de ello es el televisor este de marra vale un curioso televisor portátil con ruedas primero dice que es ojo un televisor portátil con ruedas o sea es un televisor portátil con ruedas o sea que tiene las ruedas en el televisor no entiendo eso no que tiene las ruedas en el televisor es un televisor que tú lo puedes mover y que tiene unas ruedas no vale vale dice es un curioso televisor portátil con ruedas que pretende solucionar situaciones del día a día que no creíamos tener situaciones que no queremos tener dice es un dispositivo que aunque está lejos de ser económico o sea que encima te está diciendo que es caro es como mínimo único aquí está la primera mentira el dispositivo no es único o sea si entendemos único como que no haya otro igual igual con el mismo diseño ahora es que no se puede enseñar una foto vale pero es igual si lo vais a buscar seguro que os va a salir y si no sale en google peor o sea es único como el concepto que como lo han hecho pero no es único en el sentido que ya lo veréis que no es único dice la idea sencilla es como mínimo único dice la idea sencilla tener un televisor en cualquier punto de la casa gracias la idea está bien tener un televisor en cualquier de la casa mola porque gracias por ejemplo mi mujer dice joder estoy cocinando y me gustaría ver aquí una serie y tal me gustaría tener aquí una tele digo vale como te pongo una tele porque si te pongo la tele tengo que poner un enchufe tengo que hacer unos taladros y tal en la pared y tal luego la antena tengo que tirar la antena hasta aquí sabes movidón del 13 digo o sea que la idea vale de verdad yo digo que tan fácil como trate un table existen los tables oye sabes lo que es un table señor fulano este que ha hecho el artículo dice tener un televisor en cualquier punto de la casa gracias a un diseño que esconde mucho desarrollo y sobre todo ingenio dice que esconde mucho desarrollo es decir que se han gastado una pasta en ver como lo hacen en hacerlo en diseñarlo y ingenio es ingenioso el producto no se ha visto nada hasta ahora es ingenioso y tiene mucho desarrollo eso dicen vale eso dicen vale vale dice su etiqueta de precio es quizá un escollo para muchos 1299 euros o sea que la tele con ruedas porque nos ha dicho que es una tele portátil con ruedas vale 1300 pavos vale vale hasta ahora es una tele con ruedas no he dicho nada más vale por lo que es lo mismo el coste equivalente de comprarse un televisor de gama alta es decir el tío por lo menos a mí lo que me hace gracia de esto es que el tío no te dice que es un producto barato te está diciendo que es un producto caro y te lo compara con un televisor de gama alta o sea que yo que ese televisor que tú le has puesto unas ruedas o lo que me está diciendo ahora un televisor que tú le has puesto unas ruedas es mejor que uno de gama alta sin ruedas vale ha sido mi televisor portátil durante una buena cantidad de tiempo y lo cierto es que la rareza que desprende este televisor fulano y tal se transforma rápidamente en sorpresa y lo pone en la grita porque si me he encontrado con este televisor es muchísimo más útil de lo que parece solucionando problemas entre comillas pone que hasta que hace poco no sabía que tenía o sea un televisor con ruedas que te soluciona problemas fascinante dice y vuelve a repetir el tío vuelve a repetir un diseño ingenioso y elegante en este sentido el trabajo que la marca fulano tiene por delante es titánico es un trabajo titánico titánico diseñar un televisor portátil sin que sea estrafalario ridículo titánico nada más lejos de la realidad el televisor tal es una pieza de ingeniería premium aparte que es un televisor que vale más que un televisor de gama alta es premium o sea te está diciendo que es premium porque tiene es un televisor de momento es un televisor con ruedas vale que no sólo exuda calidad por todos sus poros oh 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 exuda calidad por todos sus poros el televisor una maravilla el televisor todo esto sin sin date de datos de nada ni nada o sea te está diciendo que es un televisor cojonudo y de momento no se está diciendo ni como es el televisor los píxeles que tiene ni nada eh sino que tenemos que creer porque el tío dice que es la hostia sino que además está increíblemente bien diseñado vale está bien diseñado pero no dice por qué todo ello sin sacrificar una elegancia que nos ha dejado bastante satisfechos que nos ha dejado será a ti porque lo has probado tú no más gente no? seguimos y es que a grandes rasgos este televisor acoplado a un brazo ah que es un televisor acoplado a un brazo o sea ya no es un televisor que tiene unas ruedas o sea es un televisor bueno según él si lo leemos literalmente es un televisor con ruedas acoplado a un brazo que a su vez tiene una base con ruedas o sea es un televisor con ruedas acoplado a un brazo que tiene una base con ruedas vale o sea lo que en español se dice una peana con ruedas de toda la puta vida o sea que es un televisor que va con una peana con ruedas de toda la puta vida vale claro si hicimos un televisor con una peana con ruedas pues no queda tan bonito como todo esto que está diciendo este señor que cuenta que lo tiene que vender vale la barca esta en cuestión ha querido ir más allá de lo obvio con esta idea lo obvio es que es una peana con ruedas ya que por ejemplo se podrían haber limitado a recortar gastos para hacer el dispositivo más barato materiales más baratos, menor versatilidad, etc. o sea que lo podrían haber hecho más barato pero no han querido porque según ellos así es premium en la pera ni de monera en la peana esta, el televisor con la peana esta si es lo más premium que se puede hacer porque han estado investigando en desarrollo y vamos ya te lo digo yo que tú no vas a conseguir otra peana igual que estas en este caso la marca ha ido con todo y por ejemplo este televisor de 27 pulgadas lo han puesto en un televisor de 27 pulgadas lo cual bueno un televisor de 27 pulgadas pues este es mi monitor de 24 o 27 ese sería muy grande muy pequeño depende cuando lo pongas es completamente táctil y articulable vale es un televisor táctil vale vale es un televisor táctil bueno y articulable bueno y especifica especifica dice digo articulable en el sentido de que el panel panel como tal se puede subir y bajar inclinar e incluso rotar vamos lo que hacen todos los paneles de ahora o sea cualquier panel de ahora casi todos bueno no sé monitores sí a lo mejor en televisores no pero vamos que tú tienes el que tú tienes el televisor y lo puedes rotar así puedes hacer esto con el televisor que eso lo puedes hacer porque la peana te lo permite y lo mejor espera que todavía lo mejor es que la pantalla se queda anclada en la posición que deseemos es decir que si queremos ponerla inclinada pero no totalmente en vertical cosa que no sé para qué queríamos hacer eso es decir está diciendo esto parece esto parece como como típico en lo de cómo cómo echar un vaso de agua cómo llenar un vaso con una jarra igual es decir que si está la televisión y lo queremos poner en vertical pero no del todo decir si lo queremos dejar así así que no sé para qué lo querríamos dejar así vosotros creéis para qué que querríamos dejar un televisor así dice es decir que si queremos que poner la inclinada pero no totalmente en vertical podremos tan solo hay que girar la pantalla cogiéndola con las manos así vale hay hay una funcionalidad era de la hostia eh vale todo está pensado si es que no está pensado dice el tío es que todo está pensado yo me imagino al tío escribiendo el artículo diciendo si es que si es que te lo está pensado macho es cojonudo el monitor este con la peana lo tienen todo pensado macho fíjate mira el poste en el que se sujeta la pantalla tiene un pequeño asa para el transporte juegos no tan retro y la base en sí bienvenido y la base en sí tiene ruedas para poder moverse por toda la estancia o sea decir que que digamos que esto es el televisor con la peana y esto digamos que imaginamos que es esto y esto tendría aquí un asa para cogerlo y como tiene y como tiene una rueda la peana tiene una rueda pues lo puedes coger así lo puedes mover o sea digamos que no tengo por aquí mi ventilador con 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 peana pero imaginaros que esto es esto es esta de mis pastillas si si esto es la peana si igual la puedo coger así de de la peana y trasladarla o sea hace falta que tenga un asa incluso creo que con el asa es más incómodo lo coge de la peana y listo tío lo llevas vale ojo todo está pensado en este artículo tanto la pantalla como el propio soporte están hechos de materiales premium creo que es la segunda vez que lo dice que son materiales premium porque claro evidentemente no es una peana cualquiera echa de madera que haces así te clavas una astilla no no es un material premium que lo tocas ahí así lo tocas ahí en material ahí que que guay como mola mira que bonito vale están perfectamente construidos y bien rematados vale en ningún momento en ningún momento cuidado en ningún momento en ningún momento en ningún momento me he encontrado con nada que cruja o algún componente que se quedó suelto vale no cruje nada no se oyen ruidos la base con ruedas imagino que flotarán magnéticamente y seguramente que solo se produce el ruido del típico de las de las de la ciencia de la película de ciencia ficción esta que hace así siiii sabes que sería aquí tú coges la peana esa fantástica y sonaría así o ni eso porque es una tecnología premium sabes no hacen ruido las ruedas no van a hacer ruido no rozan en el suelo no rozan no rozan dicen en este sentido la marca ha hecho un trabajo espléndido es lógico por otra parte ya que es un televisor de alta gama ser de alta gama es lógico es lógico porque es de alta gama y ser de alta gama es lógico ¿me entiendes? osea ¿entiendes la frase? te lo voy a repetir te lo voy a repetir te lo voy a repetir a ver espérate que no se lo he dicho bien ¿vale? es lógico ya que es un televisor de alta gama compréndelo a ser de alta gama es lógico ¿sabes? espérate con eso pero hasta la tela que envuelve la parte trasera es decir que la parte trasera tiene una tela no se para que tiene una tela ah que te lo dice aquí y que hace las veces de malla de altavoz se siente genial osea que entonces tocas así la malla la malla la malla se siente genial la malla dice la construcción es simplemente soberbia soberbia osea premium soberbia y soberbia lo que ayuda a saber que este televisor aguantará perfectamente en el tiempo ha dicho ha dicho el televisor imagino que se refiere al televisor con las peanas claro ese mismo el concepto ese mismo es un todo osea es un todo es televisor peana pensadlo así es un todo es inseparable indestructible seguro tampoco no lo ha dicho todavía especialmente teniendo en cuenta los mecanismos que integra los mecanismos integra unos mecanismos en el interior el interior integra unos mecanismos vaya usted a saber integra unos mecanismos pero no dice nada de los mecanismos pero integra unos mecanismos vale a lo mejor en la a lo mejor en la a lo mejor en la institución te pone este televisor integra unos mecanismos ¿sabes? cuidado que integra unos mecanismos ahora vuelve otra vez sobre el precio dice un televisor acorde a su precio si ver la etiqueta de 1299 euros para un televisor de 27 pulgadas sin full hd hostia tío un televisor con ruedas premium con mecanismos internos por 1300 pavos toma mi dinero tío toma toma mi dinero toma mi dinero toma mi dinero toma mi dinero toma toma me lo llevo ya con mecanismos internos y dice bueno quizás no sea del agrado del todo de todo el mundo siempre hay algún algún quejiquera pejiquera quejicoso que dice pero va eso eso no vale para el hambre eso no cómo lo vas a enchufar dónde le ponen la antena se va a caer se va a caer te puedes tropezar y se cae se ensucia se ensucia mucho es muy fino es muy fino muy fino se te va a rebalar cuando lo cojas del asa pero hay que aclarar unas cosas este televisor este televisor sí que justifica su precio al loro cuidado tachán este televisor sí que justifica su precio ojo ojo al dato ojo al dato al menos en lo que a la calidad se refiere porque pese a la resolución y al tamaño pese a la resolución que no nos lo han dicho todavía el tamaño son 27 pulgadas ahora dice que es muy grande 27 pulgadas esto es un panel de altísima calidad que suplirá cualquier necesidad es igual tronco tú necesitas una sandía para fruta el panel te lo suple te lo el panel te lo te lo suplir te lo suple da igual que quieres ver una película te lo suple que quieres ver la tele la tv por antena te lo suple que quieres ver un vídeo de youtube de aron play te lo suple que quieres ver porno te lo suple que quieres ver canales codificados sin pagar te lo suple te suple todo a ver bueno y más cosas que es podrían ocurrir podrías pensar es un televisor que va a suplir todo o sea dice lo que pretende la marca con esto es que lleves un televisor de más de mil euros por casa o sea encima es que encima te dicen es que yo quiero que lleves un televisor quiero que te que me compres un televisor de más de mil pavos y lo lleves por toda la casa mira tengo un televisor tengo un televisor amarillo que me cuesta de mil pavos si sé que no tengo gracia pero bueno a ver espera y es lo que he hecho el tío lo que ha hecho ha cogido el televisor se la ha comprado y la ha llevado roda para aquí roda para allá se la habrá llevado al servicio se la habrá llevado a la terraza se la habrá llevado a los victorios a todas las estas posibles que tendrá su piso incluso seguro que la ha sacado fuera al descansillo se la habrá llevado fuera del descansillo al descansillo fuera de la casa ahí en las escaleras y se habrá puesto a ver la tela en las escaleras así mira mira tío puedo ver el descansillo de la escalera es un es un televisor comunitario encima la gente oye si se si no tiene si se le ha roto el televisor me pueden ver el televisor en mi televisor en las escaleras ponemos un sofá y un televisor comunitario de putísima madre otra utilidad es acojonante incluso me lo podría bajar abajo al portal incluso me lo podría llevar a un bar dice al ser smart tv al ser smart tv y montar en sistema huevos de la compañía tenemos acceso a todos los servicios y aplicaciones clásicas de los televisores tope de línea de la compañía Disney Plus Spofit y Netflix e incluso unos canales especiales de la marca para ver la televisión imprescindible ya que no tiene al oro ya que no tiene conector para antena ya que no tiene conector para antena ojo al dato lleva el tío diciendo maravilla y luego no tiene conexión para antena para qué si lo podemos ver en los canales en el canal en el canal especial de esa marca que supongo tendrás que pagar pero no lo dice y para qué si tenemos Digny Channel y para qué si tenemos Netflix para qué queremos el corrector de antena lo quitamos eh para qué para ahorrar no sé es que no lo vas a utilizar no es necesario lo quitamos bienvenido una una curva una curva suave en el conector ponemos ahí un una pegatina algo ahí en el conector eh ahorramos espacio ponemos ahí un microprocesador de algo un led quitamos el el conector de antena que es innecesario para ver la televisión vale y se queda tan ancho el pibe o sea dice que es una es una Smart TV es que todas son Smart TV ahora mismo todas las todas las televisiones que tú compras nuevas que yo sepa son todas Smart TV o sea no tiene no tiene nada no tiene nada especial lo único que tenga los canales claro te dice te quito la antena y en mi y coges en mi marca y en y a lo mejor son gratis no lo sé y ves la tele a través de de los canales de la marca vale y si eso y si ese servicio lo quitan donde ves la tele la tele normal digo no la ves para que tampoco puede y si se te jode el TTT porque digo TTT si no lleva TTT no porque lleva unos canales especiales con lo cual no lleva ni TTT es decir te están vendiendo un televisor de 1300 pavos con PEAR a ruedas que según ellos es premio pero no te lleva ni TTT porque la tele la ves a través de un servicio seguramente que luego no lo he mirado pero estaría bien mirarlo es un servicio seguramente premium de pago de la marca como si fuera Disney Channel o Netflix seguramente entonces te quitan la antena tal y ese servicio tú no lo pagas o ese servicio lo retirarán porque lo van a retirar porque todas las marcas retiran al final tus servicios que haces tío de verdad ya te quedaría una tablet no peor ya te quedaría eso lo podrías ver en fin voy a re pausa por editar incluso tenéis una pausa de 15 segundos ahora terminar un minuto vale salta en 10 segundos vamos a esperar un minuto vale como no tengo suscriptores bueno esto después de el anuncio no saldrá cuando quede la emisión creo que no salen los anuncios no lo tengo claro es que estoy flipando ¿cuándo llevo? creo que llevo ya 42 minutos y llevo mucho tiempo y me queda todavía artículo y dije que iba a hacer solo de 20 minutos y son la hora y media ya 15 segundos es que me parece increíble que haya gente que gana dinero por estos artículos tío vale vale ya estamos vale seguimos que llevo 40 minutos y dije que solo iba a ser 20 o 30 dice dice sin ambajes la calidad de este televisor es excelente está al nivel de los mejores televisores de la marca pese a tener tecnología LED LCD ya que la calibración del color y la nitidez está muy por encima de la media según él tampoco que no da pruebas todavía ni nada de nada es una cosa que él la tenía y te lo está diciendo y te lo tienes que creer ya que la calibración y tal la marca no se ha limitado a poner un panel básico de 27 pulgadas no 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 es básico es premium ha tenido el buen saber el buen hacer de dotarle de una gran calidad y de un gran tratamiento del color y ahora te dice alguna especificación técnica vale recordemos que tenemos HDR10 así como Dynamic Tonemapping entre otras tecnologías puede aderezar de la imagen no se cual es esa imagen estoy metido en el mundo no se cual es esa tecnología sabes algo similar ocurre con el audio vale todo el sistema de altavoces está situado tras el propio panel mal yo lo siento Precio los altavoces están detrás de toda la vida para mí mal aunque tengas altavoces de 360 grados donde además se encuentran las conexiones de HDMI y USB pero HDMI para qué para conectarla a un ordenador será porque para osea bueno HDMI para conectarla a un ordenador para utilizarlo como monitor USB y USB bueno vale es que si encima no me es premium me pone una conexión HDMI y el display ah no que es una tele vale vale contamos con un potencial total de 10W en dos canales que está aderezado por Dolgy Digital Plus su única carencia es que no tiene buffer entonces para que quiero el Digital Plus osea el doble digital si no tengo sub buffer no me vale para nada desaprovecho el sistema como la mayoría de los equipos por lo que los bajos quedan un poco atrás pues claro normal pues por 1300 pavos macho ya podía meter un sonido bueno pues no que va es premium pero el sonido es una caca vale vale pero el resto del audio es nítido claro y todo sobre y sobre todo potente nítido potente pero los bajos nada ninguna pega en esta parte ninguna pega si esta dice que ninguna pega pero si ha dicho que la pega es de los bajos ya hay una pega vale en definitiva el asunto de la calidad de imagen y de sonido y lo pone entre paréntesis no se por qué me ha satisfecho enormemente bueno a mi no da igual la posición del televisor o el ángulo de visión ver películas y series en este panel es una gozada y hará que las delicias de los que quieran calidad a la hora de consumir contenido bueno pero es que eso ya tienen todos los televisores eso si los bordes esto espera es que esto es a lo largo que viene esto es acojonante eso si es que me he quedado flipado con esta frase al oro eso si los bordes de la pantalla no son demasiado finos algo comprensible ya que sirven para sujetar la pantalla y así moverla y girarla la voy a leer otra vez apuntaros esta frase porque es cojonuda eh a los bordes de la pantalla y así moverla ya que sirven para sujetar la pantalla y la giro así, poniendo todos mis dedacos por aquí, y la giro así a pantalla como no tiene unos bordes finos que ya por 1300 pavos y si es de premium y es una investigación de desarrollo y es todo lo que ha dicho que es y no tienen y no tienen los bordes premium, porque como hay que girar la pantalla con la mano, cuando hemos estado pensando en el desarrollo de la pantalla, la pantalla pega las ruedas, no se nos ha ocurrido poner dos asas o un asa hacer los marcos planos y por detrás poner una especie de asa, para girarlo no 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 ,una asa entonces parecería una cacerola cuadrada no no, se dejan los marcos para que los usuarios cojan de los la pedazos en la pantalla, es acojonante, o sea, cómo decir, cómo pasar una cosa que es lo de los marcos que no sean finos, que es un handicap, cómo pasarlo a que no sea un handicap, con esta frase, es muy fácil, para sujetar la pantalla y moverla, eso es lo que nos dice el tío, es una utilidad tío, es como nuestros monitores, el que yo tengo, que tienen como medio centímetro, lo han hecho así, para que yo pueda rotar la pantalla de putísima madre, rotar la pantalla, no sé cómo, como si cogiéramos de los marcos de aquí, así, ¿me entiendes?, no sé tío, o sea, en fin, espectacular el escritor, espectacular el vendedor, espectacular, por supuesto, tenemos un band a distancia incluido con el televisor, dice más útil, es que sigue el artículo todavía, que no tiene desperdicio, dice más útil de lo que parece, y en principio, es lógico arquear una ceja, yo no puedo arquear una ceja, solo puedo arquear una, yo no puedo, yo no puedo hacer lo que hace el sobera tío, no puedo, no sé cómo se hace eso tío, vale, y preguntarse, ¿para qué sirve un televisor con ruedas?, o sea, tú imagínate que eres sobera, ¿no?, arqueas una queja, o sea, arqueas una ceja, y dices, ¿para qué quiero un televisor con ruedas?, ¿para qué sirve?, ¿eh?, ¿para qué sirve un televisor con ruedas?, mis primeras impresiones fueron reacias, escuchad, las primeras impresiones, ¿para qué quiero?, bueno, todo esto se me va a caer, se me va a caer, se va a atorar la rueda, no, cuando yo vaya arrastrándolo, se va a pillar una piedra en la casa, ya que no barro nunca, se va a caer, va a pasar por mi alfombra de terciopelo, y también no va a rolar, y se me va a caer, y se va a romper, como tengo la ventana abierta siempre, el aire lo va a tirar, y se va a romper, cuando vaya a la cocina, la voy a llevar a la cocina, le va a caer grasa, le va a caer aceite, se va a perforar, y va a explotar, y se va a hacer un incendio, y me va a quemar la casa, si lo llevo a la terraza, como está inclinada, al final se me va a caer por la brandilla, se va a caer el monitor, como es tan fino, se me va a caer por ahí, esto es una mierda, este producto yo no lo compro, aunque tengo la casa llena de pantallas, cinco en total, o sea, el tío tiene cinco pantallas, suponiendo que su casa sea de cuatro dormitorios, tiene una en cada dormitorio, y una en el salón, o sea, que le falta una tele en el cuarto de baño, le falta una tele en la terraza, otro en la cocina, o en la terraza de la cocina, y en la terraza del salón, me faltaría un montón de teles, no se me ocurrirían situaciones donde quisiera tener un televisor a mano todo el rato, ya te lo he dicho yo, en el rellano del ascensor, para cuando haya reuniones comunitarias y tal, para la gente que esté un poco aburrida, se puede echar ahí un netflix o lo que sea, y en el puta madre, o te la llevas a, si no es abajo del portal, que no hacen la gente en las reuniones, los pobres, te vas al cuarto especial que algunos tienen, te la llevas allí, de putísima madre, y tal, te la llevas al bar, oye, mira, si no importa, aquí me aburro mucho, me tengo mi botellín, y como no me gusta lo que tú tienes puesto, me pongo yo lo que tengo, venga, tío, o sea, no sé, no te digo. La gracia, es que este televisor, es que no necesita siempre estar conectado a la corriente, ¿cómo? Tiene una batería de hasta tres horas de duración, tiene batería, claro, yo lo primero que hemos pensado todos es decir, vale, un televisor con ruedas, y donde lo enchufas, o que estás, o sea, que pueden enchufar casi todas las habitaciones, tienen enchufes, ¿no? Pero cable pa' acá, cable pa' acá, enchufa pa' acá, quita pa' acá, no sé qué, digo, bueno, rollo, tío, ni que fuera un ventilador, pero no, tiene una batería de tres horas de duración, es decir, si que nos ponemos el sello de los anillos, no lo podemos ver, tendríamos que cogerla, dejarla cargando, y seguramente para cargar la televisión, te va a durar medio día, tendríamos que verlas en dos partes, es decir, que en este televisor, el señor de los anillos, no las podemos ver las películas, porque duran tres horas, veinte minutos, me parecen las películas, dice, me equivocaba, el concepto de tener una pantalla de gran calidad, y que sea independiente en cualquier lugar de la casa, me ha abierto un mundo de posibilidades, posibilidades increíbles, tengo con este televisor, la cuestión está, en no buscar situaciones donde quieras una pantalla, a la hora de esta frase, otra frase guapa, la cuestión está, en no buscar situaciones donde quieras una pantalla, sino de darte cuenta, en qué situaciones no tienes una pantalla, y quizás, te gustaría, tener una, que no es que tú quieras poner, tener pantallas en todos los sitios, que sí, no, es, no, aquí, ahora me gustaría ver una película, aquí necesito una pantalla de televisión, porque claro, mi móvil que tengo, y mis tres iPad y Android, y mi iPad, o sea, mi tablet Android, y mi iPad que tengo, no los puedo mover, que tiene que ser una tele con ruedas, y llevarme las, que tiene que ser una tele, es lo que se lleva ahora, se llevan las teles con ruedas, no se llevan iPad, ni, ni televisores, llevan teles con ruedas, ¿vale? cambiando el chip, cambia el chip, cambia, cambia tu chip, tío, cambia tu chip, he visto a este televisor, he visto a este televisor, una herramienta de gran utilidad, cambiando el chip, cambiando el chip, dice, un ejemplo, un ejemplo, ahora te pone ejemplo, ¿vale? pues si, no se te ha ocurrido nada, porque dice, guau, es que, ¿qué hago con este televisor? a la hora de ir a dormir, me gusta ver un vídeo, o dos, en la cama, usando mi móvil, ojo con todo el mundo, ojo con la tablet, dice, gracias a que el televisor, es totalmente articulable, y que se puede colar, por algunos rincones, muy estrechos de la casa, o sea, ahora tenemos una, ahora es que tenemos una casa pequeñita, con pasillos ultra, ultra estrechos, y claro, pues el televisor, como es plano, y la piana, es plana, se supone, o sea, es muy pequeña, pues lo podemos colar ahí, entre los, entre, cuidado el pasillo, cuidado la caja que hay aquí, cuidado, el muñeco de Mazinger Z de dos metros, cuidado, aquí lo puedo poner, ¿vale? y dice, boila, tengo una tele de 27 pulgadas, directamente en mi cama, sin necesidad de muebles, cables, etcétera, sin palabras, va dejado, lo mismo ocurre en la cocina, o en mi entorno de trabajo, ¿cómo? ¿entorno de trabajo? ¿qué te refieres? a la hora de cocinar, me gusta ver una serie, escuchar un podcast, o simplemente seguir una receta, y aquí dice una cosa, que es, ya la ha reventado, o sea, con esto ya, lo vais a comprar todos el televisor, y aquí no es de coña, utilidad, estás cojonuda, se dice, como el televisor, es compatible con apps, con aplicaciones, puedo instalar TikTok, y seguir recetas de mis creadores de contenidos favoritos, y como lo puedo poner en vertical, y ver el TikTok en 27 pulgadas, señores, eso no lo puedes hacer con una tablet, listo, el Santi Retroplay, ese de los cojones, ¿eh? ¿listo? ¿ahora qué? ¿ahora qué? Tanto critiquete, tantas mierdas, ¿ahora qué? ¿eh? TikTok en 27 pulgadas, chaval, TikTok en 27 pulgadas, TikTok en 27 pulgadas, ¿ahora qué, chaval? ¡Hala, toma ya! ¡Toma! ¡Pfff! ¡Jódete! Y sí, es posible deslizar por la pantalla táctil, ¡toma! Santi Retroplay, a tomar por culo, ya la has cagado, ya la has podido contar el vídeo, pero es igual, da igual lo que me critiques, si en el televisor puedo ver TikTok, vertical, en un televisor de 27 pulgadas, tío, y es táctil, y mientras que estoy, partiendo la cebolla, puedo darle, puedo darle así, mientras que estoy partiendo el tomate, puedo darle así, y mientras que, puedo darle así, ya te digo yo que se lo voy a vender, a todas las cocineras del mundo mundial, sobre todo las modernas, TikTok, tío, puedo ver TikTok, ya está, aquí ya podemos parar el vídeo, porque el tío ya te ha vendido el televisor, luego sigue, espera, que queda más, dice, el uso de Google a nivel móvil increíble, es un sistema inteligente, que además se integra con la conectividad del hogar a la perfección, incluso es posible gestionar otros dispositivos inteligentes, con la aplicación panel de casa, con la aplicación panel de casa, tampoco, eso sería para cogerlo, hacer un review, ver si funciona o no funciona, conectarlo, y todo ese rollo, voy a buscar a ver si hay alguien, que ha hecho alguna review de este televisor, luego, en mi entorno de trabajo, si quiero escuchar música, y no tengo mi televisor convencional a mano, me basta con ponerlo, con ponerla ahí, este televisor, a un lado, y escucha música, cojo mi televisor, me lo traigo aquí de la peana, y escucho música aquí, pum pum pum, como no tengo un móvil, ni una tablet, para qué voy a utilizar, eso los tengo yo, eso los tiene otras personas de la casa, mis hijos, yo pongo mi televisor, mi televisor me lo llevo a todos los lados, de hecho creo que, le voy a poner una cadera, aquí en la mano, una cuerda, una correa, como si fuera un perrito, y me lo voy a llevar a pasear por la calle, el televisor, tin 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 tin, para flipe la gente, mira mira un tío, un televisor con ruedas tío, que aquí, podemos ver las películas, donde queráis tío, es acojonante tío, dice, ve, y es que aquí, otro igual, es imposible, que no se venda esta tele, con este artículo, este, no me faltan ejemplos, ver una película, un vídeo, mientras yo, mis amigos, comemos en mi patio, el tío, tiene un patio en su casa, y ahí, comen la gente, y ven la tele, un patio, si se supone, un patio interior, un patio exterior, un chalet, aquí no me llegan las teles, no tengo para enchufar, y me he gastado una pasta, es un patio comunitario, de estos, mira saco aquí la tele, lo vemos de putísima madre, y además, lo ve la gente, y también gratis, de putísima madre, pero es que dice, o ver, TikTok, mientras me cambie ropa, en el dormitorio, ya está, ya está, ya está, ya está, puedo ver, me cambio de ropa, pues TikTok, me estoy cambiando de ropa, en el dormitorio, ya, con esto la he vendido, ya, con esto la, te lo digo, yo creo que, ahora mismo, cualquier cosa que queráis vender, yo creo que voy a coger, todos mis anuncios que tengo en Wallapur, y voy a poner, y puedes ver TikTok, en él, y puedes ver TikTok, y no digas, como da igual, si tú, seguro que dices, que puedes ver TikTok, aunque sean unos calcetines que vendes, y puedes ver TikTok, te lo compran, las posibilidades son mucho más amplias, de lo que parece, además, hemos de destacar, enormemente, varios aspectos claves, del, de este, de televisión, que favorecen, este flujo de uso, como lo he hecho a tener, NFC, Bluetooth, además de AirPlay 2, conectar un dispositivo, para enviar contenido al televisor, es extremadamente fácil y sencillo, bueno, no sabía que verlo, las pruebas, uno de sus puntos más importantes, sin lugar a dudas, sus ruedas, por tantísimo, claro, porque si no tiene rueda, no lo podemos llevar a ningún sitio, tenemos que llevarlo rodando, no lo podemos, no lo podemos levantar, y no, no, porque se puede romperlo, hay que llevarlo rodando, nos encanta mover el televisor, porque es llevable, y se mueve muy bien, por casi cualquier superficie, incluso por cuestas de, por una cuesta aquí, así también, te lo, te lo, te lo puedes llevar a, te lo puedes llevar hasta el puerto, y, y, y subirlo con, con la, con la, con la correa de, de perro, ya es el perro, lo, lo vas subiendo por el, por el, por el puerto de nava cerrada, cuesta arriba, sabes el televisor, que seguramente, como es premium, quien aguantará la lluvia, y la nieve, y todo, y mientras que tú, te subes al puerto de nava cerrada, para asquear con tus colegas, de putísima madre, y dices, joder, es que, se me ha roto el coche, y ahora que hago, tío, me subo andando en este tramo, y me saco a mi televisor, de putísima madre premium, con ruedas, y, y, y lo subo, y mientras me veo una serie, ¿vale? y mientras me veo una serie, putísima madre, tío, nos hemos visto, en la necesidad, de parar la base, en alguna ocasión, con los pies, para que no se veamos, o sea, espérate, es una peana premium, ¿no? o sea, es un televisor peana premium, ¿no? es premium, en una cosa premium, tú no pondrías, pondrías las manos, pero, no pondrías ni el culo, ni los pies, ni nada, ¿no? es una cosa premium, ¿no? pero es que dice, a la hora de girar el televisor, es decir, que si esto es el televisor, con la, con la, con la peana esta, brother, ¿vale? si lo queremos, girar, así, porque tú, el televisor, lo puedes girar así, de putísima madre, ¿vale? pero si lo quieres girar así, como ellos, en la investigación y desarrollo, no han dado, con algo que pueda rotar así, ¿no? o sea, no han dado con, no saben cómo hacerlo, o han visto, que no era, que no, que no era, que no es, que no es interesante, que no es, una cosa que, es bueno, ¿vale? dicen, que se han visto, necesidad de parar, cuando dicen parar, quiere decir, que ponen los pies, que plantan los pies en la base, apretando, para abajo, para que no se mueva, entonces, apretando la base, los giras, siendo esta, su única pega, en cuanto a diseño, su única pega, es, que para que yo gire, el monitor así, o así, como dicen ellos, o así, aunque esto sería, para girarlo así, claro, a moverlo, como no pesa, o no pesa una puta mierda, el LCD, me está entrando calor ya, pues, como no pesa una puta mierda, se mueve, es decir, va a hacer esto, va a vibrar, ¿vale? es la única pega que tiene, que al girarlo así, se va a mover, como un ventilador, cuando lo mueves, ¿vale? su batería, ahora hablas de la batería, este es el análisis, que hace el loro, nos ha gustado, ya que pese a tener, tres horas de duración, oh, tres horas de duración, para una tele, tres horas de duración, que te ves una película, de dos horas, y la tienes que apagar ya, y te ves a hacer los anillos, y la tienes que apagar, a cargar, tres horas de duración, tío, se puede optimizar, de distintas maneras, es cual, se puede optimizar, puedo llegar hasta seis horas, ya te lo digo yo, sí, léete las instrucciones, en nuestro caso, no nos hemos encontrado, con un problema de autonomía, cuando no nos ha hecho, final, cuando no nos ha hecho, falta el televisor, simplemente, lo hemos, puesto a cargar, claro, pero de lo que se trata, es que no le pongas a tardar, a cargar, y que te dure un día, un mediodía, no que te dure tres horas, tres viseras horas, y lo tengas que ponerte a cargar, y entonces, ahora que haces, donde ves, cuando estás jocinando, en la siguiente película, y en otro monitor con ruedas, en otro, te compras dos, un sistema, que nos ha convencido bastante, y que esperemos ver, en otros modelos futuros,